Prácticamente desmanteladas tienen los amantes de lo ajeno las instalaciones de la unidad deportiva de la colonia Benito Juárez, la cual durante las mañanas y tardes recibe a las familias o personas que acuden a realizar sus ejercicios o a practicar el fútbol, básquetbol y el sotbol. Las noticias TVP estuvo en ese lugar y es notorio ver cómo ya no existe el cerco perimetral, sobre todo en el área que resguardaba la cancha de fútbol y la pista de atletismo. En ese lugar, en los mismos techos de las gradas, poco a poco van desapareciendo las láminas, así como polines que fueron colocados para que se sentaran las personas. En la misma situación está el estadio de sotbol Jesús Hoyos Hernández. Los espacios para los jugadores y una parte del techo de las gradas no tienen láminas y también están despegando los polines, además de que ya los espacios de los baños y vestidores presentan una mala imagen y estado. Misma situación se aprecia en el estadio ubicado en la colonia Cortinas. Y qué decir de las canchas de básquetbol, una de las cuales ya no cuenta con la canasta correspondiente. Ojalá y pronto las autoridades municipales y sobre todo el Instituto del Deporte haga algo por estas instalaciones que gracias a las manos de gente sin oficio ni beneficio, hoy lamentablemente están en esa situación. Con imágenes de Porfirio Landeros y edición de Arturo Campos. Para las noticias, Marco Antonio Palma.